¿Qué es el Cuestionario de la HPE? Todos los estudios en Psicología se suelen pasar o administrar distintos cuestionarios. Tenemos por una parte el cuestionario del HP, de percepción de peligros, y por otra parte también hemos pasado un cuestionario que trata de medir los fallos atencionales durante la conducción. Lo que hemos visto es que los conductores que realizan mejor la tarea son aquellos que tienen experiencia, y la experiencia lo que te enseña es esa habilidad o desarrolla esa habilidad para detectar los peligros, porque algunos de estos peligros pueden ser anticipados si tú eres capaz de leer la carretera. Los que mejor lo hacen son los expertos, por tanto, los expertos son los que tienen una mayor experiencia conductora, son los que se distraen menos y a su vez son los que mejor perciben los peligros. Que correlacionan de forma positiva, esto significa que cuanto más edad, más fallos atencionales. Pero, curiosamente, en población británica, que también lo hemos pasado, este hecho no se da, sino que se da la edad, por así decirlo, que daría deluido por la experiencia de la conducción. Nuestros test son de este tipo, que llamamos de aparición gradual, y además que se pueden predecir a través de claves del contexto. El saber interpretar estas claves solo ocurre con la experiencia, a no ser que consigamos entrenarlo. Parece ser que este sistema de vídeo sirve para entrenar la habilidad de percepción de peligro.